Hola, hola. Venga, vamos a por la primera. Ah, ¿empezó ya? Eh... ya. Tene... se me ha olvidado. Uff, perdón. Perdona. Otra vez. Eh... ah, bueno. Este año se ha producido un hito muy importante para la compañía. No. Oh... Ah, mierda. Eh, nada. Fuera. Empiezo. En primer lugar, que se generen... mmm... Se generen nada. Empresas... Eso ha quedado como el culo. Cuyons. Vale. ¿Ya? No. La gasificación Green, debido a la separación de procesos, consigue, junto con el control de operación en cada uno de los estados de la reacción del producto, controlar la producción de los gases que nos interesan. Joder, guachos. Podemos maximizar la relación de hidrógeno respecto a carbono... que... Por una parte... La... a ver, perdona. Por otro lado, tenemos una recolección de datos de todos los sensores de la planta, que nos permite... Perdóname. Lo hago otra vez. Por otro lado, tenemos una recolección de datos de todos los sensores de la planta, que nos permite... tener un análisis profundo de su comportamiento, y... Dale, David... no me acuerda más. Persiguen siempre tres objetivos. Uno de ellos es el... Corta. Este año 2019, Green ha cerrado un hito que considero histórico y absolutamente necesario para el crecimiento de... de nuestra compañía. Joder, que más me está saliendo, coño. Joder, tío. En Green, diseñamos equipos industriales especializados en el aprovechamiento de residuos, y los adaptamos a la naturaleza de cada uno de ellos, sin descuidar valores importantes como el alto rendimiento, fiabilidad y reducción de costes de operación y mantenimiento. El diseño de nuestras plantas, además, se ha enfocado en evitar la producción de alquitranes. Tener la capacidad de procesar residuos con una elevada... Ah, se me ha ido. Espérate, perdona. Es que eso no lo he tachado. Mierda. Redunda en instalaciones sencillas, con un gran rendimiento eléctrico... Emilio, hace el clip. Todo esto comparado con tecnologías alternativas, que pueden ser lecho fluidificado, Dom de Lab, Abdelab o lechos burbujeantes. Nos permite trabajar al detalle, el encércido... ¡Qué malo, tío! La extracción no es... Perdóname, joder. En definitiva, creo que este año ha sido un buen año para Greener, creando una de las alianzas que nos va a permitir obtener fortaleza en el mercado y llevar a cabo nuestro plan de negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!